La pareja del momento podría tener una boda prematura, aquí en Fans Yede te enterarás. La pareja sensación en las redes sociales y todo México es la formada por Cristian Nodal y Belinda, aunque algunos notan algo sospechosa esa relación, tanto por el romanticismo del cantante y la frialdad de Belinda. Lo cierto es que en persona se demuestran mucho amor. A tan solo una semana de haber iniciado su relación oficial, Cristian Nodal asegura que ya está listo para casarse con ella. Incluso Belinda confesó en una entrevista para el programa Ventaneando que está tan segura de su noviazgo que hasta ha considerado tatuarse a su nueva conquista. Cristian Nodal se dirigió al público y dijo unas palabras sobre cómo es la personalidad de Belinda y comentó que si conocieran a Belinda lo que hay por dentro de ella, todo el mundo estaría enamorado de ella, ya que ella ama las películas de amor y que ha orientado cómo conquistarla viendo películas de amor. Por su parte, Belinda se encargó de callar a todos los que han criticado su nueva relación y han mencionado que es falsa. Y dijo, siempre va a haber personas que van a hablar bien y mal. Los únicos que sabemos qué está pasando somos Cristian y yo. No tenemos la necesidad de hacer cosas que nos sentimos. Y para que te enteres un poco más, aquí te dejo parte de la entrevista de los cantantes hablando sobre su noviazgo. ¿Qué te enamoró de Cristian, Belinda? Esto apenas está empezando, es una historia muy bonita. De hecho, es la primera vez que yo hablo así en toda mi carrera, lo cual es algo nuevo, porque jamás lo había hecho antes y me gusta hacerlo por primera vez con alguien que se merece mi corazón. ¡Uy! ¿Quién te enamoró a ti, Cristian, de Belinda? No, hombre, es que si conocían a Belinda, yo sé que es muy bella por fuera, pero si pudieran conocer lo que hay ahí dentro, todo el mundo estuviera perdidamente enamorado de ella y de verdad, pues, todo, todo, fue la situación, fue como nos conocimos, fue la historia, fue, no sé, todo. No nos convence, no creemos que esto sea verdad. ¿Por qué crees tú que se esté suscitando esto entre parte del público? Pues, no sé, yo creo que siempre van a haber personas que van a hablar bien y mal y los únicos que sabemos lo que está pasando realmente somos Cristian y yo y con el tiempo y con nuestras acciones se van a dar cuenta de que ni yo ni él somos de ese tipo de artistas. Yo llevo muchos años en esto, amo la música, amo mi carrera, me he ganado un lugar en el corazón de la gente, igual que él, que es un gran talento, que tiene mucho que demostrar, que canta increíble, que es un gran compositor y nuestro talento y nuestro talento y nuestras carreras se hablan por sí solas, no tenemos la necesidad de hacer cosas que no sentimos. Que conste que estás diciendo esto a nivel nacional. Sí, 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 yo me lo voy a robar, me lo voy a llevar para Guadalajara y luego a ver para dónde nos vamos. Papá, ahorita va a hablar contigo Cristian en la casa. Se va a ir con ustedes. Yo no le creía. O sea, ¿no creías los mensajes que ella te dedicó de te amo? Yo nunca en la vida he hecho algo así que lo sepas, que si tú estás con el corazón así, yo estoy, que se me sale como el gift que siempre te mando del ratón que se le da el corazón, pero hasta el no sé dónde. Yo nunca, nunca he hablado de estos temas porque también se han dicho muchas cosas de Belinda. Yo soy una mujer muy reservada, me gusta mantener mi vida privada, privada. Me han inventado demasiadas cosas hasta que tengo una doble, que a lo mejor, y yo no soy la real Belinda y no estoy dando la entrevista porque Belinda debe de estar escondida en un armario ahorita. Se han dicho tantas cosas de mí que para mí no vale la pena de hablar de cosas que no valen la pena. Yo estoy hoy disfrutando el presente y es porque estoy en una relación y cuando estoy en una relación, pues lo digo, feliz y ya. Beli y yo. ¿Qué? Beli. ¿Qué ibas a decir? Mi amor y yo siempre tenemos esa... Ay, ya dése un beso. Ay, cuánta romanticidad. Besos privados. Besos. Ay, yo me voy a hacer segunda porque en dos zonas y como reservados. Besos, besos, besos. Me quito su cerebro. Para que te crea, Daniel. Belinda. ¡Ah! No, no. Bueno, ¿y por qué panda y por qué ratoncito? ¿Por qué panda y por qué ratoncito o ratoncita? ¿O eres ratoncito también? Como yo estoy medio jodido, pues siempre tengo jeras. Entonces, la gente, la gente, los fans siempre me han puesto lo del pandita o lo del mapache. Mapache también. Ay, pero está más el pandi. Sí. Pero no sé, a ella se le ocurrió. No, no sabía. Ratoncita. Porque ella me dijo que le hacían ratoncito. Es que, pues sí, siempre me dicen que tengo cara de ratón por mis orejas chiquitas y la nariz respingada. Pues fíjate que, oye, entonces, ¿dónde fue el primer momento de amor, así ya el primer beso, dónde sucedió? Pues fue en mi casa. Ay, Virgen Santa, Padre Cristo. Con los papás presentes. Padre Cristo, Señor Jesús. Cristian, una pregunta. ¿Quién te compra la ropa que usas? Para meterlo a la cárcel. Se llama Riddin y sí métanlo, por favor. ¿Pero por qué dicen eso si tiene el mejor estilo y el mejor stylist que existe? Se viste increíble y es el más guapo. Más o menos, Beli. Es que a Pedro no le gusta. No, pues para mí lo es. No, ya vemos que sí. ¿Cuánto llevan de novios? ¿Cuánto lleva esta relación? Una semana. Pues van iniciando. Ya van, el lunes fueron siete días. ¿El cuento cumplimos? Uy, apena. ¿Cómo? ¿Y en siete días ha ocurrido todo eso? Sí. No, no, no. Obviamente llevamos, o sea, saliendo. Llevamos jugándonos con los coches. Pero yo le pedí que me llegara porque soy una niña bien y entonces me tiene que llegar y le dije, tienes que pedirme que sea tu novia, si no, no soy tu novia. Y entonces ya me preguntó cómo tiene que ser, ¿verdad? Sí. No, para qué no. Oigan, ¿y les gustaría, yo sé que siete días, cuatro semanas o como sea, porque ya me hice bolas, ya había leído yo cuatro semanas, pero díganme, ¿les gustaría convertirse en marido y mujer? Ay, castañeda. ¿Sí lo dices en serio, señor? Sí, mi amor, sí. ¿Qué estás haciendo en público? Mi amor, sí. ¿Qué te va a robar? Beso, beso, beso. Oye, Belinda. Bueno, ya, ¿no? ¿Cuánto falta para el Andrés? ¿Cuánto falta para el Andrés? Ya no dieron permiso hasta que entren a la voz. Oye, Pedro quiere preguntarte. Yo quiero preguntarte, Belinda, una cosa. ¿Te gustan los tatuajes de Cristian? Sí me gustan, claro. ¿Ya los conoces todos? Ay, Jesús. No, todavía no. Ay, pues, ¿dónde más tiene? Pedro. No sé. Esas preguntas, qué feas preguntas. No, no, pero yo le preguntaría a mi amor tan bonita. Madre, pues, es que también el amor va a mi tatuaje. ¿Hasta dónde llegan los tatuajes? Eh, tatuajes están en todo mi cuerpo. Todo, literal. Pero tienes 21 años, ¿cómo te has tatuado tanto? Mande. Tienes muy jovencito. ¿Desde cuándo te estás tatuando? Desde los 18. Es que leí redes de las tatuadas. De que cumplí los 18 y mi mamá me dio permiso para un tatuaje chiquito y yo de ahí me fui corriendo a tener todo el cuerpo rayado. Oye, ¿y te quedará algún espacio para hacerte uno de Beli? ¿Te quedará un espacio para hacerme uno de Beli? Yo no sé, tú dices que tienes en todo el cuerpo. Aquí yo creo que lo vamos a hacer. En la frente. Aquí, aquí, aquí te queda un sequito. Y yo también. Ay, ni se les ocurra. Híjole, ¿sí te harías un tatuaje, Belinda? ¿Cómo? ¿Sí te harías un tatuaje referente a esta relación? Con él sí. Obviamente nos seguimos conociendo, esto apenas está empezando, es una historia muy bonita. De hecho, es la primera vez que yo hablo así en toda mi carrera, lo cual es algo nuevo, porque jamás lo había hecho antes y me gusta hacerlo por primera vez con alguien que se merece mi corazón. ¿Qué te enamoró a ti, Cristian, de Belinda? No, hombre, es que si conocían a Belinda, yo sé que es muy bella por fuera, pero si pudieran conocer lo que hay ahí dentro, todo el mundo estaría perdidamente enamorado de ella y de verdad, pues, todo, todo, fue la situación, fue como nos conocimos, fue la historia, fue, no sé, todo. ¿Les gustaría convertirse en marido y mujer? ¡Ay, castañeda! ¿Sí lo dices en serio, señor? Sí, mi amor, sí. ¡Ah, caray! ¿Qué estás haciendo en público? Mi amor, sí. Se le dijo que te va a robar. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte a mi canal. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte a mi canal.